Se trata de 16 proyectos, de los cuales el 50% están finalizados en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Celedón. Una de las obras prioritarias es la intervención en siete puntos del dique ubicado en el cauce del río Térraba. Obras ejecutadas en coordinación interinstitucional y con los gobiernos locales se realizan en el marco de los decretos de emergencia del huracán Otto y la tormenta tropical Neit. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias realiza una intervención de 3.180 millones de colones en los cantones de la zona sur en rehabilitación y reforzamiento de diques, construcción de puentes, intervención de ríos y compra de insumos, materiales y equipos para agricultores. En total son 16 proyectos, de los cuales el 50% ya están concluidos, que se llevan adelante en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Celedón. Esto en el marco de los decretos de emergencia del huracán Otto y de la tormenta tropical Neit. Y es que con una inversión estimada en 900 millones de colones, se trabajó en la coordinación de varias instituciones y con los gobiernos locales en la reconstrucción de diques, limpieza y canalización de ríos tales como el Río Corredor, Caño Seco, Abrojo, Coloradito y La Vaca, para proteger a decenas de familias de diversas comunidades aledañas. En paralelo, la Comisión Nacional de Emergencias avanza en coordinación con el ICE y la Municipalidad de Cotobrús en la negociación de un convenio para el diseño y construcción del puente vehicular sobre el río Cotobrús en el sector de Valle del Limoncito. El monto estimado asciende a los 580 millones de colones. Como parte de la inversión, la CNE aprobó recursos por más de mil millones de colones para la compra de insumos materiales y equipo en apoyo a decenas de agricultores de los cantones de Corredores, Golfito y Osa. Otro de los proyectos prioritarios es la intervención en siete puntos del dique ubicado en el cauce del río Térraba, en coordinación con Cenara. Esta institución realizará en los próximos días los estudios topográficos y el plan de inversión para la reconstrucción del dique a corto plazo. La idea es realizar varias mejoras para proteger a las comunidades aledañas, estimándose en unos 700 millones de colones. Paralelamente, la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes está preparando un plan de inversión para los estudios y el diseño definitivo de esta obra que se construirá a mediano plazo. Para el caso específico del puente en la Ruta Nacional 321 sobre el de Río General en Pérez Celedón, la Comisión Nacional de Emergencias aportó tres puentes modulares tipo Bailey, en coordinación con el CONAVI y la Dirección de Puentes del MOP, que se realizará la instalación de la estructura del puente en ese sector.